oigan pues vamos a entrar de lleno al tema de jose jose otra vez otra vez tenemos que estar en esos temas hay que no 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 ya ya me urge que ya lo 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 dejen en su en el panteón francés para que el pobre una tranquilo una de una despedida que pudo haber sido bonita y de agradecimiento a don príncipe por tantas canciones que dio ya llegó llegó a que el gordo no ya llegó al momento del hartazgo y no por él pero ya llegó al hartazgo de decir por favor ya déjenlo descansar en paz ya dejen que el señor se vaya y gracias por todos los éxitos que nos dio pero la parte de la familia de ambos lados ya no ya ya son un asco todos bueno finalmente ya ya saben ya ya por fin lo incineraron finalmente las dos aras se salieron con las suyas hizo lo que ellas quisieron siempre se dio a conocer el acta de defunción bueno la la llamada acta de defunción corta se dio a conocer el día de hoy y resulta con que en ese acta de defunción bueno pues pues dice desmienten completamente la chapolla y lolita de la colina porque ahí dice que murió en el hospital homestead el mismo hospital ahí no se ve nada el mismo hospital donde este donde donde fueron a preguntar que fue josejuel a preguntar de que si estaba ahí o no estaba el papá y le dijeron que no sabían no sabían entonces para para que se den ustedes cuenta lo todos los que los que dicen que en eeuu imposible que haya ese tipo de cosas imposible que la gente este doble las manitas por dinero no 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 imposible nada este así así pasan las cosas en eeuu en méxico y en cualquier país es lo mismo con dinero baila el perro no si se ve un poquito rosa no sé por qué fíjate hay tu teléfono ya lo fregaste no si philip bueno bueno el caso es de que ahí está el acta de defunción que les digo dice eso este viene la dirección de 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 la esposa en este caso que que es la que se supone que dio la información de doña sara salazar este y viene en la misma dirección en donde vivía que jose jose ahí en homestead en florida bueno entonces ya ya la primera acta ya está lista pero en exacta también se decía desde que la desde que dieron toda la información cuando recién murió que si murió el sábado este 28 decían que ya ya estaba claro a qué funerario iba a ir que fue la misma donde fueron a buscarlo y que también les dijeron que no porque se los negaron bueno obviamente por por decisión de la sara no pero por qué o sea que ganaba con si bien a preguntar su hijo dígale que no está bueno déjalo de deja de eso ahí en el acta en esa que el que tienes ahí philip ahí mismo dice que ya porque le preguntan que qué va qué es lo que va a proceder con el cuerpo y ahí dice que lo van a cremar desde ese día ya estaba decidido que terminó desde que murió más bien desde ese día decidieron las harás que lo iban a cremar a ver no está todo tan raro tan extraño y a ver ayer hablábamos desde ese día luego luego pensando en la cremación cuando se supone que la santería no lo deberían de cremar ya lo hablamos ayer pero ahí está más que claro en el papelito y aquí si hubo autopsia o tampoco no pues no ya nada autopsia ya lo cremaron hoy ya pero a lo que voy que otra vez desmentida la chapoy por andar de madre ardiendo con lolita de la colina a ver las dos ahí en él dijo la chapoy que hay que creer en todo lo que diga el acta de defunción así porque lo de juan gabriel dijo eso hay que creerlo porque las autoridades ahí no mienten a bueno señora chapoy no mal info que le dieron completamente a usted y a lolita de la colina porque jose jose este si murió en el hospital de homestead entonces para que los informativo bueno eso pasó ahora referente a la dirección que viene ahí de donde de donde vivía jose jose donde todavía tiene su casa pues resulta que hoy el día de hoy la revista tv notas publica que hay varias casas que estaban a nombre de jose jose y que se supone que la zara siempre dijo que no había nada que en realidad todo se les iba en los tratamientos bueno fue 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 sara y yo yo por lo menos el día que fui a la conferencia de jose jose ahí él dijo que había tenido que vender su casa de coral gables porque ya no estaba bien económicamente ahora en la revista hoy el día de hoy en la revista tv notas están diciendo que la casa de coral gables la sigue teniendo y supuestamente evaluada en 26 millones de pesos yo hasta donde supe no incluso yo busqué los documentos de esa propiedad hace tiempo y si estaba vendida entonces yo creo que allí por ahí puede haber un error pero bueno el caso es de que se supone que con el dinero que le dan a jose jose por la casa de coral gables es que se compra la casa de acá de homestead que costó 400 y tantos mil dólares no alrededor de 8 millones de pesos al día de hoy bueno pues resulta fíjense nada más esa casa la compró después casi terminando el 2015 la acababan de terminar de hacer nuevecita 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 bueno la compró esa casa tiene seis recámaras y cuatro baños sabes no es tampoco tan chiquita bueno fíjate de pura construcción tiene casi cuatro mil pies cuadrados y de y de puro terreno puro terreno completo son siete mil pies cuadrados ya es muy grande la casa la casa y el terreno bueno es barata porque pues está alejada de 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 la ciudad no este pero pero bueno finalmente ahí tienen absolutamente todo el caso es de que fíjense nada más ahí les va la historia y por eso les digo que ya iban a correr el pobre príncipe antes se nos fue mira bendito sea dios que ya se nos fue porque resulta que esta escuincla la zara yo no sé qué manera tiene no sé quisiera que me la pusieran un ratito enfrente a ver si me convence la la retaría que me convenciera sabes no sé qué manera de convencer qué manera de manipular a la gente porque además se ve que a la mamá la tiene también manipuladísima o sea se nota pero el caso tan 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 manipulada de estar que fíjate mejor la mamá se fue un tiempo a vivir a otro lado y la dejó allá y imagínate no entonces ahí ustedes dirán si está o no manipulada cuando normalmente pues era para que para que se hubiera ido con la mamá no claro normalmente las las hijas se van pero bueno digamos que quiso quedarse a cuidar al papá bueno pues que resulta que en el 2017 yo no sé cómo cómo convenció la sara la sarita pues al papá para que le que le le cediera la casa esta casa de homestead esta casa de 400 mil dólares el caso es de que al día de hoy esa propiedad aparece a nombre de los dos de jose jose que es jose romulo sosa y de sara sosa no dices bueno ya lo convenció y están los dos como propietarios de la de la casa era era por eso que tanto y tanto y tanto que la firme y la firme y la firme y la firme bueno ustedes dirán bueno pero la mamá se llama igual normalmente allá en eeuu es muy común que si tú estás casado filip tú pongas la casa a nombre tuya y de tu esposa no que acá podría podríamos creer que es a nombre de jose jose y a nombre de sara sosa que podría ser la esposa la cosa es de que hay un documento donde incluso aparece la edad de los propios de los propietarios y en ese documento de 2017 que lo tenemos aquí aparece jose sosa jose romulo sosa con 70 años y aparece sara sosa con 20 años con lo que se confirma que la propiedad estaba a nombre de la hija no de la no de la mamá ahí ya les dio vuelta de entrada bueno ahora fíjense nada más están bien aquí lo que están mencionando jorge aquí está ahí a ver si ahí está ahí es donde aparecen las edades se ve todo borroso yo no se pronuncio por qué pero bueno allí aparecen las edades no y aparece sara sosa con 20 años ya dueña de la cazota bueno después resulta con que esta escuincla en el 2017 va y solicita un crédito poniendo como hipoteca la casa el crédito fue por más de 300 mil dólares más de 300 mil dólares y la casa cuesta 400 no pues casi toda la casa y sí sí ahí hay un para aquí está aquí tengo el papel para que a mí no me echen las habladas el crédito el préstamo lo emitió la asociación de propietarios somerville inc que es una corporación de allá de miami asociación de propietarios somerville y fueron 397 mil 419 dólares perdón dólares casi lo mismo que costó y costó la casa les voy a decir exactamente 442 mil 400 dólares o sea 50 mil dólares de diferencia entre el precio de la casa y lo que pidió sí pero con los intereses bueno bueno ahí viene el problema mayor que resulta que esta escuincla yo creo que que jose jose ni se enteró de esto eh porque a fin de cuentas ella teniendo el poder legal que dicen que le dio que le dio jose jose y aparte apareciendo como copropietaria y aparte la gente es mañosa entonces tan sencillo llevarle un documento y en esto que me firma es porque este para el servicio médico o para el medicamento o para cualquier cosa que se te ocurra y te firma fírmame tu receta médica y ahí va lo que firmarle bueno pues resulta con que le dan el dinero sabrá dios para que lo usó sabrá dios que hizo según ella le dice a sus parientes a sus que en este caso a su mamá que la casa está hipotecada pero que se está pagando la hipoteca no mensualmente sin problema pero no dijo para que ocupó el dinero pues yo creo que a su mamá le encontraría algo pero mira de ahí a saber la verdad a estas alturas de la vida sabrá dios pa que eso no importa ahorita lo importante es que el que que esta hipoteca que se supone que tendrá que ir al día más contando con varias propiedades contando con dinero contando con trabajo contando con muchas cosas que se supone que ella es muy productiva no y el marido también y aparte la serie que le pagaron las regalías los 100 millones que le dieron por la serie que dice bueno una hipoteca de 400 mil dólares es nada no para alguien así pues resulta que esta escuincla no pagó absolutamente nada nada y ahí en eeuu no te puedes retrasar bueno acá bueno allá en méxico por lo menos te puedes retrasar que tres meses cuatro meses están fregui fregui diario no pero no no pasará de que te hagan pasar tus corajes y tus vergüenzas con sus familiares y tus amigos y en el trabajo porque les voy a decir bueno ya para terminar el tema este de la casa resulta que se gasta el dinero en sabrá dios en que no paga la hipoteca en el marido pues entonces se hizo un informe de ejecución hipotecaria allá no te puedes tardar mucho allá después de tres o cuatro meses ya directo a quitarte la casa se les informó en este caso a ella que seguramente te digo que el príncipe salió muerto sin saber nada de eso no bueno hizo caso omiso le avisaron que llevan a proceder legalmente que iban a quitarle la casa y todo le valió gorro pues resulta que entra en un rollo que se llama default que que viene a ser ya la hay como subasta como que venden tu propiedad para que sí pero pero obviamente si este tipo de propiedades entran a subasta pero el default es de que en cualquier momento ya llegan y te sacan o sea es como lo que pasa en méxico de cuando te desaloja un desalojo pero allá tarda puede de allá en méxico pueden tardar incluso años y un proceso legal y acá es de que no pagaste pasó esto y esto ya 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 autorizaron y hay que irlo a sacar así pues resulta fíjense corrieron con mucha suerte bueno el príncipe de la canción josé josé corrió con mucha suerte porque este default de allá de la propiedad de la ejecución hipotecaria salió desde el 18 de octubre del 2018 se va a cumplir un año que ya los andan sacando y yo creo que también en la peor etapa de salud del de pues obvio que la peor etapa pero fíjate aquí tengo el papel aquí lo tengo miren allí está 18 de octubre hay nada más que porque ese teléfono no el teléfono está bien es la cámara yo creo bueno es 18 de octubre del 2018 entonces desde ese día ya les digo ya va a cumplir un año la próxima semana que en cualquier momento pudieron haber llegado y sacarlo y sacar al príncipe sea quien sea pues si no pagó pues va para afuera y les quitan la casa y obviamente lo que decimos entra en subasta entonces bueno imagínense nada más si hubiera pasado esto que qué horror y que qué tristeza para qué tristeza para él y sobre todo que tú dijeras bueno es que la chamaca pues de realmente estaba pagando un tratamiento muy caro para el papá lo tenía bien atendido enfermeros que haya tenido todas las atenciones que necesitaba no fácil no fácil yo se digo si en la muerte como como ha batallado no el cuerpo para de un lado a otro y que si lo escondían no lo escondían vivo que hicieron por él nada nada bueno pero ahí no termina la cosa como parte de del proceso este de la compra de una propiedad y de luego del préstamo la hipoteca y todo este asunto pues te van te van escarbando y te van pregunte y pregunte y pregunte cosas de la familia de la gente que la va a habitar de la gente que vive ahí de la gente que que hace todo este este rollo bueno se supone que ahí debe debió haber vivido ya los últimos meses pues debió haber vivido jose jose obviamente sara sarita la escuincla está si no estaba ya la mamá y el marido el marido y el primo ya que no pero digo lo normal era que viviera jose jose la esposa no estaba la esposa bueno pues ahorita y el marido y eso ya era había dos colados no pero bueno digamos que que por ayudar o por apoyar a la enfermedad del papá está bien ok hasta ahí sería normal pues resulta que en el registro existe que en esa propiedad estaban registrados como miembros de la familia y miembros de la familia juan carlos sosa que no sé si sea pariente de 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 don jose jose o o ser hermano o medio hermano o algo de sarita juan carlos sosa no más bien tener que ser de jose jose porque es juan carlos sosa george a garcía no sé quién sea george a el primo a lo mejor pero también está ivón l garcía que podría ser la esposa de george no y obviamente jose romulo sosa y obviamente el marido de sarita y sarita y todos los otros todos sabrá dios pero pero ven la bola de colados que había en esa propiedad 2 2 2 3 5 o sea en total con el príncipe eran seis personas las que habitaban ahí con razón pidieron la habitación de digo la casa de de seis habitaciones hasta eso que cada quien tenía la suya tranquilamente ajá ojalá y a don jose le hayan dejado una habitación y no lo hayan metido al ático pero si no dudes de miedo pero me estaban diciendo también que 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 no es el primo que es cuñado de de del marido baja que es cuñado no es no es primo el que vive ahí pero pues sabrá dios de allá de atrás también york sea primo sea sobrino la cosa es de que de ahí comía así imagínate con ese dinero al bueno luego está el de para el otro departamento que está en que ibiscain que esto lo sacó hoy sacó esta historia del departamento este tv notas es decir exactamente hasta el día de hoy sigue a nombre de jose sosa y de sara sosa también que ahí si no sabemos si sea sara sosa mamá o hija pero está a nombre de los dos y aquí tenemos el documento que incluso dice que está esta propiedad pago por esta propiedad se pagaron apenas el 3 de abril del 2019 6 mil 919 dólares a ver si tienes para pagar de puros impuestos de un departamento casi siete mil dólares que son ciento cuarenta mil pesos claro no podías pagar la 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 hipoteca no podías pagar para tener bien a tu papá por lo menos seguro en la casa claro que dinero tiene o sea volvemos al mismo tema las regalías le dejan de las películas no la siguen pasando también aquí en méxico y todo eso te genera dinero todo el dinero tú crees que no va a tener bueno y aparte este departamento en kibiscane que es una isla allá allá en cerca de miami es es una zona muy cara o sea te de hecho ese es bastante carita comparada con miami porque es como muy exclusiva y muy bonita en todo el último de los casos vendes este departamento vendes el otro vendes algo y ya tienes con que salir del apuro ahora que tú dijeras lo que sea de cada quien la vista espectacular del departamento mira enséñalo por favor filip voltearlo y y pero el interior hagan de cuenta que queda mi casa todas son este miren qué bonito esta parte es el balcón donde está aquí este es el balcón pero miren aquí se ve luego luego el mar acá abajo hay este las albercas no sé qué oye pues es que don jose la vista es bonita trabajo toda su vida por lo menos que se mereciera pero mira la otra foto pon la otra la de adentro de la casa nada más hay un cuadro ahí de doña zara bailoteando flamenco ya hoy la viste acércala un poco más vean qué muebles están horrendos que vacío que sólo que he abandonado que cosa departamentazo y esto estaba al lado también en más de medio millón de dólares se imagina un dineral bueno ya para que pague siete mil dólares de impuestos estos son dineral entonces bueno eso es eso pasa y ya nada más para terminar y terminar de de este de rematar con la información que sacó y te denotas de las propiedades ay ay espérate no yo lo levanto a ver sigue saludando sí 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 ya a ver bueno es que se me cayó el teléfono perdón miren encontramos otra peor propiedad de zara sosa pero esto es en miami directamente en el 70 80 southwest y aquí todavía no paga sus impuestos tiene hasta noviembre para pagarlos pero son otros cuatro mil cuatro mil dólares de impuestos que es con otra otra buena lana que su cuenta es cuatro mil dólares ochenta mil ochenta mil pesos no ocho mil cuatro mil ochenta mil ochenta mil ochenta mil ochenta mil ochenta mil pesos de ese es el digamos el más sencillito que tiene ahorita esta señora que se dedica esta chamaca york o sea cuál es su oficio o qué que ella lo único que hacía era este no ves que es cristiana cristianísima bueno pues salía y daba shows junto con el marido cantando música cristiana bueno es buen negocio cuando eres reconocido dentro del medio pero como era ya iba como la hija de jose jose y eso lo hacía mucho allá en miami de andar en los lugarcitos estos según ella haciendo sus shows por eso dice que va a ser cantante aunque es cantante por eso le pidió por eso le pidió su papá que no abandonara la carrera yo creo sí porque le le vio mucho talento y dijo no mi hija si sin ti la música se va a acabar bien es con la loca pero pero vean todo lo que hay por atrás todo lo que está saliendo cada vez se van excavando más cosas luego lo de la otra hija de doña sara que no ves que le robó al príncipe no 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 don príncipe se enojó con anel porque según el hermano la había robado y la mujer le salió igual la otra la no fue la hija fíjate fue la por eso me refiero a sara salate con sara fue el mismo problema en uno le robó el cuñado y en esa le robó la hijastra pues sale lo mismo pero ella no ya no podía decir nada pues ya no tenía voluntad a ella así que bueno así está la situación solamente queremos comentarles esta historia que es lamentable el hecho de que hubo muchas posibilidades de que en cualquier momento pudieran lanzar de su casa jose jose y seguramente él sin estar enterado ni imaginar ni ni nada ojalá que que más bien qué bueno que ya no está y ahora ojalá que llegará llegará a la ejecución ahorita que están estos mugrosos ahí y nosotros que nada ni van a pelear de esto me van a reclamarlo ya nada no yo creo que si van a querer pelear pero aquí sí yo creo que se la van a ver bien difícil en primera porque las propiedades ya están a nombre de sara sea de una o de la otra están a nombre de sara sosa entonces ahí ya ya llevas mucho que perder y luego lo del banco lo que haya quedado en el banco si es que hay algo pues seguramente como beneficiario pues estarán las dos aras que en quien más lo bueno que jose 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 como es muy buena persona hasta la mano le beso no ves a su hermanito muy lindo pues qué bueno que ya con eso le digas disfruta el dinerito de hecho en el acta de defunción dato importante también es que hay ahí ahí ponen este como como sobrevivientes o deudos no de del difunto no quienes les sobreviven y nada más aparece sara sosa y la esposa bueno la esposa y la hija hay que tomar una de bolas con tantas ahora no me meten al joel ni a mi amor no no más aparecen esposa y la hija y sarita qué buena onda no gracias por tomarme en cuenta díganme usted esas fregaderas o sea te guste o no te guste son hijos del mundo y son este pues les sobreviven ellos dos te guste o no te guste claro pues no es no no aparecen ahí en la acta de defunción entonces bueno esta gente es una porquería todo lo que da y pues ahora a ver qué pasa el día de mañana este que para él para empezar nada más le dieron tres horas en bellas artes a jose jose de 10 a 1 no bueno tanta espera tanta espera 15 días de espera de 10 a 1 a bueno pero porque no no era de la luz del mundo que si no lo hubieran a un día completo si ya ya veíamos a sergio mayer ahí baila bueno y hablando de sergio mayer no ves que se va a cenar con sarita como están tan dolidos a no se puede escenar con sarita hay que que hasta selfie y toda la cosa hubo sonrientes jose joel no se tomó la selfie hacia el hacia el ataúd no 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 eso es tener poca web de verdad no siente nada o sea de verdad será que nosotros somos muy exagerados muy lelos muy idoso ok bueno pero también viene mucho de la educación que les hayan dado los padres o sea ahí pues mira pero no todo philip no no por ejemplo yo no creo que ane les haya dicho ahí sí tómense la selfie ahí está su papá bueno no 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 y aparte no son unos niños a ti te pueden decir no te pongas esto rojo y ya cuando eres grande decir si te guste o no te guste o si les gusta o no les gusta te lo vas a trepar no pues si que me dijiste ni te pongas esa por si te ve bien apretada no yo porque no te pongas morado yo que me importa por ahí hay este cosas muy muy turbias que también digo yo fui ya si lo vas a contar ya cuéntalo suéltalo porque aparte tienen esa suerte hacen las fregaderas y tú estás pensando cómo le hago en qué momento lo digo no todavía no mejor me espero y ellos les vale gorro claro todo lo que han venido haciendo les ha importado si afectan o no afectan han pisoteado bueno pisotearon al mismo príncipe a los hijos a la ex esposa a la gente que lo quiere tanto en méxico les vale gorro ellos finalmente dijeron así es la decisión que tomamos nosotros aunque él haya dicho lo contrario y eso se va a hacer ha pasado encima de todo el mundo y pensar que juan gabriel todo fue tan rápido pues sí ay dios qué cosas que tragedias y esperemos que el otro velorio sea más tardadito ahora sí claro pues si se va a morir las de veras igual que tú y que yo todavía no aunque digan que sí no mejor pero ya con todo esto ya se dieron cuenta que eeuu en realidad no es como habían dicho que pueden hacer las mismas tracaleadas que en cualquiera de nuestros países y peores todavía